Nervios al montar la tienda Nervios para montar la tienda Si, ya veo los nervios No, no, yo grabo el video que... ¡Gopo, gopo! ¿Cómo montar una tienda en tres días? ¿Cómo montar una tienda en tres días? Encontraron una tienda igual que la nuestra. Eh, pero aquí. Hace falta musiquero, ¿no? Karen, ¿él se va a hacer el baño? ¡Carol! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y yo estoy aquí. La rica es loco. Va, voy a empezar a hacer algo. Oye, quiero grabar. Bueno. Hola. Hola, Laura. Me quiero coger de nuevo, Karol. Oye, me estoy cansando de grabar. La María, la loca, la pierna, la loca. Hostia, qué piedrón. Que me vuelvo loca. Vamos a ver cómo quedaba el tirado, Alejandra. ¿Cómo que no estoy? No, espérate, vamos por orden. Tania poniendo orden. Ahí en medio falta una. La maca, la maca. Claro, ya. Eh, que por ahí hay un momento sin detención. Para apuntar una maca. Oye, pero, Jade, ¿el avance dónde coño va? Pues se supone que era ahí. Pero que es muy pequeño. Eh, que el avance no cabe, eh. No, se ha estirado bien, tía. Eh, eh, eh. Eh, ¿sabes? Que el avance, el avance no cabe ahí. Y además ellos también tienen avance. Tienen un corte, ellos no tienen. Eh, vea, es la otra cuadrada. Es la otra cuadrada. Cuadrada. Es cuadrada. Un momento. Mirad el avance dónde está. Ya. Eso puede. Eh, pero entonces hay que echarnos para acá. Hay que estirarnos para acá. Yo, ¿para qué coño? A ver, el avance. ¿Por qué es que no cabe? No, no, no cabe. Es que el avance no cabe. ¿Y así que cabe? No. No cabe, mira, no. No, tirad lo que cabe. Vení, vení. No cabe. Espérate. ¿Puedo? Vale, vale. ¿Cómo estoy latiendo? ¿Pero quítate ese? ¿Pero eso es el avance o es lo otro? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Vale, la oncia? ¿Tanta no? ¿Tania? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál tiras las copas? Eh, quítate. ¿Qué pasa? Seguimos hermanos. Eh, tío, quítate los trazos. ¿Qué pasa? Aquí, lejan la no. ¿Qué pasa? Y el aula, el aula. ¡Ahora, el aula, un saludo, dos saludo, dos saludo, dos saludo. Cuanto más este busco. por ciento la 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 el 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 Vendrá Hola, Fran Laura, Laura, ya tengo una Vea, vea, por favor, va, vamos, va Voy a parar el vídeo Ay, despierte, va, que voy a parar Después ya la pondremos Adiós